Hola amigos bienvenidos a La Cancha TV, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a suscribirte comenzamos con la información deportiva. Alexander Alvarado podría tener un futuro cercano fuera de Liga de Quito, en la búsqueda de tener más minutos en el campo de juego y recuperar protagonismo. El jugador desea más oportunidades, mañana se reúne la dirigencia con el empresario y el jugador para definir el futuro de Alvarado. Alvarado tiene contrato por dos temporadas más con los salvos y al parecer no tiene mucho espacio en el esquema de Pablo Vitamina Sánchez. Ya es un hecho, Jordi Alcibar será nuevo jugador de León de México. Santiago Morales, directivo del Independiente del Valle lo confirmó en una entrevista con Match Deportes. Jordi Alcibar se va al Club León en condición de préstamo por una temporada con opción de compra obligatoria si se cumplen algunas cláusulas. Todo está arreglado de palabra, y cuando se firmen los papeles haremos oficial la noticia, expresó Morales. El ex entrenador de Fluminense de Brasil y de la selección brasileña, Fernando Diniz es uno de los nuevos nombres que ha contactado la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para que tome la conducción de la tri luego de complicarse las otras expectativas, y tras la salida del DT español Félix Sánchez Vaz. Las malas haches que lo llevaron a Fernando Diniz a salir de la selección de Brasil y Fluminense respectivamente, en eliminatoria solo ganó dos encuentros, y con cuatro partidos seguidos sin ganar con tres derrotas consecutivas. En Fluminense acumuló cinco partidos seguidos sin ganar, con cuatro derrotas consecutivas y ocupando el último lugar. Perdió el clásico con el Flamengo de Tite y fue despedido. Saca campeón de la Libertadores y de la Recopa al Fluminense, y luego fue despedido por malos resultados siendo colista con seis puntos en once partidos en el torneo. También fue despedido de la selección de Brasil por malos resultados, siete puntos de 18. El jugador venezolano Edu Arbello ha provocado un serio interés en Barcelona Sporting Club. De acuerdo con la información de la prensa deportiva, siguen las negociaciones, Barcelona presentó una oferta formal por el jugador Edu Arbello. En esta semana se puede definir este tema. Bello es pedido exclusivo del DT de los Amarillos Ariel Houlen, así lo dio a conocer el periodista Christian Carrasco sobre el jugador que milita en el Mazatlán y que le marcó un gol a la tri en la Copa América con la camiseta de Venezuela. Además el comunicador agregó, de que los directivos están positivos que se pueda llegar a un acuerdo en la negociación. Carrasco también dio a conocer que William Vargas podría ser parte de esta negociación entre el venezolano Edu Arbello y el ecuatoriano Vargas con el Mazatlán del fútbol mexicano. Por su parte, en el tema de Brian Carabalí, en Barcelona Sporting Club solo están esperando que termine su contrato con Emelec para que firme su contrato con los toreros y hacerlo oficial. Bueno amigos eso es todo por hoy si quieren estar al tanto de toda la información deportiva suscríbete en la cancha TV.